¡Está aquí el triple A! Me acabo de dar cuenta que el Zorro y Wagner van por el megacampeonato contra Jeff Jarrett. Carlos, recuerda que tú me lo prometiste, eso ya se te olvidó. Mira nada más lo que quiere, lo que quiere Lea Park. ¡Quiere el cifrón! ¿Y si mejor sacamos al Zorro de la jugada? Ya no sirves para nada y eres una vergüenza. Tú estás adentro, aprovéchalo, pero acuéntete, que las necesidades de la sociedad vienen antes que la tuya. Señoras y señores, bienvenidos. Lucha libre triple A presenta las grandes estrellas de la lucha. Wagner, Electroshock, Heavy Metal contra Silver King, último gladiador, Los Maníacos, Los Psycho Circus contra Los Bizarros, lucha de relevos atómicos, lucha de minis y mucho más. ¡Bienvenidos! La pasión estalla a partir de este instante. ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! En una batalla de pequeños gigantes a una caída. Vámonos a la lucha libre Aquí están iniciando las acciones en la categoría de los Minis Vemos a Mascarita Sagrada y a Mini Chesman Así están prendiendo el fuego en Entulan 5 El referee es el Piero Y aquí Mini Chesman dice Voy por todo y ahora me la llevo Pero le contesta rápidamente Mascarita Sagrada Jesús Zúñiga te saludamos con mucho cariño Gracias Andrés Maroña, señoras y señores, perfecto Vamos a disfrutar de la lucha de Mini Estrellas Con más de dos décadas de vida La AAA sigue apoyando este concepto Con el que han visto niños, niñas, padres de familia Que la lucha libre puede ser magia, espectáculo Y por supuesto un ejercicio solo para valientes El más carismático lo representa la parquita Aquí están los niños que siempre están a favor de los técnicos El campeón de la especialidad Mini Chico Si se quita a manera de japonesa Así a la parquita, pero no va a ser suficiente A tres maroñas Pues ya lo estamos viendo aquí con Mini Psicosis Mira nada más, grandes movimientos Bien este Cornupeta Hace mucho tiempo Que no parecía este Cornupeta Por las giras tan intensas Y por tanto, tanto trabajo que tiene Este luchador, ve la firma La firma de este Melenudo Psicosis Y esta dama dice Mascarita Bien, bien por la dama y por el grito Vamos a ver cómo trabaja Mascarita Sagrada Que es un ícono Es una gran figura de la lucha libre Y si tú me das el dato Jesús Que lo tienes seguramente por ahí Él nace desde 1992 con AAA En efecto, sí Lo habíamos comentado hace un instante Ellos Ellos han participado por más de dos décadas En las funciones En las giras internacionales y mundiales Los hemos visto en el Japón En Estados Unidos Centroamérica Y por supuesto En toda la República Mexicana Pero, pero, pero Qué gente tan especial La de Hidalgo Señoras y señores Aquí se vive de manera diferente Tulancingo además Cuna de grandes estrellas de la lucha mundial Es la cuna también El marco de una franquicia Conocida como DTU Destrucción total ultraviolenta Y la gente está acostumbrada Justamente a ese tipo de lucha Lucha fuerte A la lucha extrema Lucha extrema Estos caballeros Ahora están midiendo sus fuerzas Mini Chessman El más joven de esta generación Pero no con menos experiencia Ni con menos impacto Sino al contrario Es uno de los rudos Que más susto provoca Pues ya lo dijiste Y lo dices bien Ahora, ¿quién viene? Estos rudos Aquí hay una pequeña Ligera equivocación Pero vamos a ver Si es capitalizada por la parquita La parquita quiere impactar Y además de agradar A todo el público La forma de jugarse el físico Con las cuerdas La forma de regresar Aparece Mini Psicosis Ahora Chessman Otra equivocación Cero y van dos Cuidado, cuidado Hay alarma En el bando de los rudos Aquí se pone a modo Esto lo aprovecha la parquita Para conectarla aquí Unas hermosísimas patadas Y Piero ahí reconviene de palabra Y a la distancia le dijo A la parquita Señor, tranquilo Pero pues, ¿qué está haciendo? Nada Nada que sea ilegal Ahora va Mini Chessman Sabe que tiene que acabar pronto Porque si le da espacio A Mascarita Sagrada Los van a fulminar Mascarita Sagrada Con ese carisma Pero no bajan Apareció con la plancha Y ahora son dos con uno Dos contra uno Ah, pues es el poder de los rudos Ese es su blason Esa es la forma en que trabajan Y la manera en que están programados Neurológicamente El ataque debe ser simultáneo Se ponen de acuerdo Actúan como las fuerzas armadas Como el ejército Ellos van en grupo Son todos Son uno solo Guillotín a la espalda Lastiman a la parquita Y está Está lesionado la parquita Se duele ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la parquita? Oye, sí, de verdad Está muy lastimado Aquí la parquita Pero esto lo aprovecha Mascarita Sagrada Para multiplicarse Para tratar de desdoblar Esta es la piereza De Mascarita Sagrada Sabemos de su gran capacidad Ya le habló Piero al doctor Ya le dice que vengan las asistencias Ahí aparece Ya El doctor Daza Rápidamente viene a la escena Muy lastimado Vemos a la parquita Cuidado, cuidado Ahora que le están dejando Mascarita Sagrada Qué paquetote Es la rodilla Dos con uno La rodilla, creo La rodilla Se estaba doliendo de la rodilla Se va de largo ahora Minus Cosmos Ojalá que no sea nada grave La rodilla Como cualquier otra articulación Los codos Son las partes En las que más se sufre Sobre todo En los deportes de contacto Completo de Andrés Maroña Bueno, pues ahora Que va a ser Mascarita Sagrada Tiene que arriesgar Tiene que ir por todo Por todo Vean nada más aquí Mascarita Sagrada Conectándose Con el respetable Que Lance Nos acaba de regalar Este Mascarita Sagrada Para esto Se pinta solo Aquí viene el conteo Ya de Piero Dice que van 4, 5 Y a ver si el doctor Daza Puede regresar a la parquita Porque si no El panorama se ve difícil Mira nada más Aquí está Mascarita Sagrada Trabajando perfectamente Este es un paquete Un paquete Viene, viene Viene la cuenta La cuenta 3 Y lo hizo Lo hizo Mascarita Sagrada Y se queda Y se queda con la victoria De acuerdo con el reglamento Eso lo convierte en ganador Si vence a uno de sus oponentes Es el ganador Bueno, pues así termina ya La lucha de los minis Con victoria para los técnicos Lucha libre